¡Hola Pokémon! Mi nombre es Emily María, yo soy la chica Rulos. Bueno, tengo el cabello mojado y está en proceso de otra vez ser Rulo, después del desastre que me hice, pero X, sigo siendo la chica Rulos, eso nunca nadie me lo va a quitar. ¡Ay, qué loca! ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron? ¿Cómo disfrutaron en diciembre? Yo me la pasé bonito, me la pasé en familia, todo muy chévere. Fue un momento de break, sobre todo mental, porque la situación de cuarentena cambia radicales de vida, tienes que cambiar todo tu estilo, todo lo que tú estás acostumbrada, pues... Faltoile, no me interesa, nos vamos a pandemia, nos estamos muriendo por toser. Bueno, lo necesitaba, sinceramente. Y sí, me la pasé súper bonito, me la pasé súper tranquilo. Para mí, diciembre y esta fecha son muy importantes para el tema de la familia. Me gusta estar en familia, normalmente cuando antes, en el estado en el que estaba por estudios, no me gustaba mucho estar allá cuando ya estaba empezando a llegar diciembre, porque me pongo muy emocional. Me pongo muy sentimental y no, quiero estar ahí en mi casa. Quiero estar aquí, con mi mamá, con mi hermana, con mi tía, con mi primo, tal. O sea, no quiero estar allá, ¿saben? Es como que algo muy emocional, muy personal para mí. Y entonces, sí, siempre me lo disfruto y normalmente en diciembre me gusta estar ahí en mi casita. Así que, todo muy bonito. Ahora, feliz año, año nuevo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer para la Yotsimar? Después de que el último video que hizo fue un video performántico, protesta, mostrando la pussy. Sí. Bueno. La verdad no sé. La verdad no sé qué va a pasar este año. Decidí que este año no voy a tener como que hacerme ideas. Muchas ideas. O sea, no quiero planificar nada. Porque ya el tema del coronavirus me enseñó que cualquier cosa te puede tomar tus planes y lo que tenías pensado. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a vivir. Y ya. Lo que tenga que pasar, que pase. Lo que no haya que suceder, pues algo no sucedió. Por algo fueron las cosas. Ya. O sea, me harté de sufrir. Me harté de planificar. Me harté de andar pensando en futuro. Porque ya me di cuenta que no puedo pensar en futuro cuando la gente se muere tosiendo. Disculpe si suena algo insensible, pero es cierto. Entonces preferí simplemente vivir mi vida. Sí. Vivir lo que tenga que hacer. Las decisiones que vaya a tomar. Entonces sí. Eso es lo que va a pasar. Entonces básicamente voy a estar en ciertas planificaciones. Obviamente hay ciertos planes que sí tengo que me interesan. Por ejemplo, el tema de la costura. Ahora estoy empezando a coser. O mejor dicho, retomar la costura. Así que voy a estar viendo qué se me ocurre. Qué proyectos. Qué hago con el tema de la costura. También haciendo accesorios. Me estoy metiendo a un mood muy artesana. Y me está gustando mucho. Hacer mi propia bisutería. Mis propios accesorios. También con el tema de mi propia ropa. Poder también, digamos, como... Patentar. Algo que me gusta. Que el tema de la costura a mí me hace muy feliz. Y también para poder incluso hacerlo a la venta. Y accesorios y cosas que normalmente no se ven aquí en Venezuela. O que se ven normalmente en temas extranjeros. Que me gusta, que me inspiran. Pero que aquí no se venden en tiendas grandes. Como la que comienza por T y termina en Ki. O como la que comienza en Ma y termina en Kuto. Cosas así, ¿saben? O sea, cosas que aquí no se venden. Cosas que aquí no se ven. Quiero poder patentarlas. Quiero poder hacerlas. Entonces, sí. Ese es un proyecto que tengo en la cabeza. El otro... No lo quiero decir todavía. Porque... Todavía es algo como Poleniquito. Entonces dije que no. Me lo voy a... Por el momento. No porque me avergüence. La verdad no me avergüenza. Este... No me... No sufro mucho por... Como vieron en el anterior video. No tengo absolutamente nada de pudor. Ni miedo a lo que puedan pensar de mí las demás personas. Si es un pensamiento superficial. No me interesa. De verdad. O sea, las personas superficiales en mi vida no van. No caben. Este... Esa superficialidad tóxica, mejor dicho. Esa necesidad de... Ay, pero es que mira cómo vas. No. No va conmigo. Entonces... Digamos que es que todavía no... No lo voy a hablar. Porque todavía no se ha planificado bien. No se ha estructurado. Entonces... No es como la cultura que ya es algo como más estructurado. Y que ya estamos haciendo en mi casa. Entonces por eso lo comento. Obviamente terminar la universidad. Este... Eso es un tema también delicado para mí. Porque la verdad es que... Odio las clases a distancia. Las detesto. O sea, aquí en el Sincerano no sé cuántas veces he pensado simplemente retirarme del semestre. Y retirarme de la carrera. Porque detesto. O sea, odio. Odio. O sea, odio de verdad. Puro, puro. Puro brea. Concentrada. Y pastosa. Y burbujeante. De odio. Las clases a distancia. De verdad que sí. O sea... No. No, no, no. No, no, no. Es que no es parte de mí. Algo que... Algo que yo hacía... Es que yo soy una persona muy activa. A mí en mi anterior vida antes de COVID. Este, yo era una persona que hacía cinco cosas al mismo tiempo. No me daba tiempo para nada. Estaba siempre estresada. Pero estaba feliz. Era feliz en mi estrés. Porque corría por todo el centro. Este, hacía mil cosas. Ayudaba a quien pudiera. Este, me metía en un proyecto. Era feliz. Esos mismos proyectos me servían para la universidad. Yo era una persona estresada. Pero feliz. Y en este momento de cierre y de calma y de tranquilidad. Simplemente sentarte. Y hacer... La tarea me estresa. Lo odio. Lo detesto. No soy una persona tranquila de sentarse en cuatro paredes a estudiar. No lo soy. No me funciona. A mí me gusta la práctica. Me gusta sentir la adrenalina de mi carrera. Y esa necesidad de muévete. Para ver qué puedes hacer. Qué puedes resolver. Eso es lo que a mí me llena. Me da placer y me hace sentir viva. Estaba a decir eso. Así que sí. Eso es lo que está sucediendo. Pero bueno. Ya estoy en rectas finales en la universidad. Pues salgamos ya de esta cruz. Sacámonos esta bendita espina. No voy a negar que también se me ha hecho complicado por lo mismo. Entonces vamos a ver cómo caramba lo resuelvo para poder ya salir de esto. Esta es otra cosa que me hizo la gente muriéndose con tos y toda esta broma de viral. Que esta no es la forma como yo quería vivir mis últimos semestres. La verdad. No me lo quería vivir así. Pero bueno. Me tocó. Entonces como que ya. Salgamos de esto. No me lo estoy disfrutando. Me está causando estrés. Entonces como en todo. Se acaba. Ya. Que se acabe. Que se acabe. Que se acabe. Que sea lo que Dios quiera. Y listo. Que más puedo comentar. Este video no la verdad es que no tiene ningún punto en general. Simplemente quería como hablar. Y demostrar que no estoy muerta. Que voy a seguir subiendo videos a YouTube. Que me sigue gustando. Que me sigue entreteniendo. Y me sigue desestresando. Voy a ver si este año. Si lo hago como que más serio. Y continuo. Hablando de diferentes temas. Y continuando algunos temas. Porque honestamente. Quiero continuar hablando sobre ciertos chismes. Y cierto tipo de cosas. Que no seguí hablando. Pero que lo voy a hacer. Este. Creo que ya. Ya. Como que no tengo como más proyectos. Es como. Tema costura. Terminar la universidad. Y este tema que todavía debe estar en secreto. Ya veremos como lo voy a ir llevando. Cuando esté más concreto. Descargue porque ya. Porque odio las clases a distancia. Las de texto. Y que no sé. Si algún profesor ve mi canal de YouTube. Ya me conocen. Ya saben como soy yo. No voy a decirlo. Siéntate. Ya saben como soy yo. Este. Por si acaso. Algún profesor ve esto. No. Uno no. Uno no. Uno no sabe. Ya. Creo que hasta aquí todo. Que se la pasen bonito. Este. Nos vemos en otro próximo video. Vamos a ver que sucede. Y. Ya. No. Espérense. Ya va. Espérense. Espérense. Este video si tiene un tema. Y por qué ya me acordé. Porque estoy hablando de todas estas cosas. Que parecen como sin sentido. Es que tengo en la cabeza la película Sol. ¿Saben la película esa que sacó Disney? Esa. La tengo en la cabeza. O sea. Esa película me hizo darme cuenta. Y por eso estoy diciendo. Esto del tema del coronavirus. Y que ya no voy a hacer planificaciones de vida. Ni nada por el estilo. Es que. Esa película infantil. Con un tema que. Yo lo voy a seguir diciendo. Me va a sorprender. Si yo veo a un infante. De nueve años. De ocho años. Entendiendo todo lo que tiene de transformar esa película. O sea. Me voy a sentir impresionada. Si las nuevas generaciones entienden eso. Este. Quiero vivir mi vida. Ya. O sea. Simplemente quiero vivir mi vida. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Por eso estoy diciendo lo de la universidad. Así. Que sea lo que Dios quiera. Lo que vaya a pasar con la universidad. Y con la carrera. En tema de estudios. O sea. Que sea lo que tenga que pasar con todo. Porque. No sé. Esa película me hizo. Sin tratar de hacer tanto spoiler. Me hizo darme cuenta de que. Desde que el tema del coronavirus. Sentí que perdí como esa. Chispa. Por decirlo de alguna manera. Esa chispa. Esa necesidad de ese. De vivir. Ok. Y. Mi propósito. Se fue como desvaneciendo. Entonces era como que me estaba haciendo más chiquita. Más chiquita. Más chiquita. Y no me interesaba nada. Y todo me parecía aburrido. Y cansado. Y todo me deprime. Y todo me harta. Este. Sí. Y soy una persona que tiene ciertos. Problemas emocionales. No lo voy a negar. Nunca lo voy a negar. Por eso siempre digo. Vayan a terapia. Es bueno ir a terapia. Este. Entonces. Esa película. A mí me hizo darme cuenta. De. Todo el tiempo desperdiciado. Que le estoy tirando. Sí. Son al que estoy recibiendo. Estoy consiguiendo el agua tibia. Conocí el agua tibia. Hasta esa noche que vi sol. Sí. Lo siento. That's me. Este. Pero sí. Estoy en general desperdiciando mi vida. Estoy desperdiciando todo lo que yo quiero. Por temas de que. No. Es que no he terminado esto. O no he hecho aquello. O el tiempo no me da. O el tema de. Tienes que llenar ciertas expectativas. Expectativas que yo me hice sola. De paso. O sea. Son expectativas que yo sola me metí en la cabeza. No sé por qué. Este. Sí sé por qué. Este. Entonces. Que ya no quiero cumplir. Que ya no me da la. Gana. De cumplir ciertas expectativas. Este. Simplemente quiero disfrutar mi momento. Y que quiero vivir de esta manera camaleónica. Que. Vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a ver cómo conseguimos estas cosas. Digamos que es como que me estuve dando muchos ataques. Muchos golpes de pecho de ansiedad. También es por el tema. Familiar. No porque viva discriminación o algo. Sino por ciertas expectativas. Que. Que. Yo por ansiedad quiero cumplirla a mi familia. Pero que después digo. Pero es que yo por qué tengo que andar a cumplir. Al. Al final hay un cierto sentimiento. Que no es. Que no me parece egoísmo. Pero que. Sino que es personal que digo. Por qué le tengo que andar cumpliendo expectativas a mi familia. Que ni siquiera me están pidiendo. Ok. Me los estoy diciendo yo sola. A mi lo único que me enseña mi familia es. Haz tus proyectos. Y se feliz y ya. Y lo que comienza es terminarlo. Más nada. O sea. A mi no me exigen más. Nada. Pero yo sola. Me pongo trabas. Y me empiezo a auto sabotear. Eso ya dije. Esa es otra cosa que dije. Ya no quiero hacer. Este. Y que sí. Tengo a veces momentos de bajadas y subidas. Pero que también tengo que seguir trabajando. En poder. Continuar. ¿Saben? O sea. Algo que también sepan de mí. Que así como este video sin sentido. Yo soy una persona. Que puedo a veces estar muy aquí. Como puedo estar a veces acá. Puedo estar. Sentirme muy feliz. Demasiado enérgica. Demasiado eufórica. Y puedo. Hacer lo que sea. Lo que sea. O sea. Hasta puedo volar si me da mi gana. Pero cuando estoy acá. No sé cuánto tiempo puede que me quede aquí. Así como puedo tener una semana eufórica. Puedo también estar una semana. Aquí abajo. Y sentirme súper mal. Y no querer hacer nada. Y encerrarme en mi cuarto. Y ni siquiera ir a bañarme. O sea. Es espantoso cuando caigo aquí. Creo que mi meta este año. Que me enseñó esta situación de gente. Muriéndose por tos. Disculpe si sueño demasiado insensible. Pero trato de decirlo de la manera lo menos seria posible. Para no estresarme yo. Quiero ser más orgánica de lo que ya soy. Sino que aprender a trabajar. Incluso estoy aquí. Trabajar a la misma marcha que estoy acá. O sea. En plan de sí. Mira. Te estás sintiendo mal. Te sientes una desgraciada. La vida es horrible. Pero tienes que continuar chama. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea. Amiga. Amiga no. O sea. Te tienes que seguir avanzando. Si te sientas la basura. Más basura de toda la basura. Ya. Suficiente. No podemos hacer nada. O sea. Sigue avanzando lo que necesitas hacer. Y listo. Entonces. Creo que mi meta va a ser eso. Aprender a trabajar con mi. Cuando estoy en situaciones emocionales insensibles. Insensibles. Súper sensibles. Y ya. Creo que eso fue lo que me entregó Sol. Me entregó a disfrutar. O sea. A disfrutar quién soy. A disfrutar lo que quiero hacer. Y a disfrutar el momento. Y listo. O sea. Si un día no quiero hacer nada. Y simplemente quiero estar encerrado en la casa viendo Netflix. Fino. Disfruto mi día sin hacer nada. O mi semana sin hacer nada. No me dio la gana de hacer tarea. No me dio la gana de contestar los mensajes de los profesores. No me dio la gana de coser. No me dio la gana de hacer nada. Pero me disfruté mi semana sin hacer nada. Y ya. O cuando tenga mi semana súper eufórica. Que puedo hacer todo. Te hago todas las benditas tareas de todo el semestre. Hago todas las. Me puse a coser como una loca. Esa máquina quedó echando humo. Me lo disfruté también. O sea. Ya. Se acabó de también. Este tema de sabotearme. ¿Sabes? O sea. Y si me voy a volver a sabotear. Yo sé que en algún momento me voy a volver a sabotear. Porque yo lo sé. Yo me conozco. Pero seguir avanzando con eso. Eso es lo único. Simplemente como que no. No estresarme por el hecho de. No has hecho esto. Sino que ok. Decidiste no hacer nada hoy. Disfruta no hacer nada hoy. Quieres hacer algo hoy. Haz algo hoy. Y ya. Se acabó. Nadie te está apurando. Nadie te está estresando. Máximo lo que se te está exigiendo es. Vive lo que quieras vivir. Y ya. Aprovecha esta situación que tienes una familia que no te estresa por cosas que no te están haciendo nada. Por ciertas cosas que tienes que cumplir. Nadie te las está exigiendo. Ya. Entonces. Creo que es eso. Y ya. Ay que creo que voy a volver a subir otro video así tipo performático como ese que subí. El anterior. Me gustó mucho. Era muy divertido hacerlo. Y ya. Ay eso también. Creo que voy a empezar a hacer videos así ya más orgánicos. Más que sean blogs. Y diario. No quiero editar más videos. No quiero. Este. Este tema de síganme en mis redes sociales y bla 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 bla. Ay no. Qué pereza. Qué pereza. Este. Si hay alguien que está viendo este video. Gracias por escucharme. Este. Este. Deja tu comentario. Expectativas de nada. Simplemente. Viven su vida y ya. Y no. Y mucho menos cumplan expectativas de alguien más. Basta de hacer eso también. Así que. Un beso. Un abrazo. Un feliz año. Que sea lo que vayan a inventar para este año. Háganlo porque ustedes quieren. Y porque les nace. Que les salga muy bien. Y si les sale muy bien. Pues nada. Sigan avanzando. Y sigan ahí. Picando piedra. Llorando. No me interesa. Lloren. Suelten mocos. Patalén. Pero continúen. La vida es bonita. Pero no es fácil. Eso tenganlo en cuenta. Chao. Chao.